El primer sospechoso del horrendo crimen fue su pareja Eusebio Rosario Hernández, detenido esa misma noche debido a que fue la última persona que vio la víctima. Sus familiares narran los antecedentes de los abusos que cometía contra Carmen y describen como sádicas situaciones a las que era obligada por su pareja bajo amenazas. Lo que se narra coincide con la perturbación mental del que mató a esta joven. Que tuviera relación con el perro y una vez pues cuando ella no hacía lo que él quería pues él un día cogió y ella estaba comiendo, ella estaba comiendo y entonces se marturbó y le echó el semen en la comida para que ella se lo comiera. La ponía con una correa en el cuello y a caminar como un perro. También una vez le rompió el celular con un martillo, le escupía la cara. Estos son algunos de los indescriptibles abusos y vejámenes que era sometida. El expediente del Ministerio Público también establece que era obligada por el imputado a sostener relaciones sexuales con otros hombres mientras estos la violaban. Él miraba y luego se unía a la orgía. Pero el abogado del acusado entiende que su cliente es inocente y nunca abusó de su pareja. Las investigaciones de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la magistrada Dulce María Polanco, revelan datos de que el menor había sido abusado físicamente y psicológicamente por parte de su padre cuando era todavía más pequeño. Supuestamente el niño un arroz que se orinaba en la cama y su padre le ponía la ropa interior en la cabeza y lo hacía salir a la calle para que lo vieran. Le decía sucio y que no le gustaban las mujeres. En una oportunidad lo puso a tener relaciones sexuales mientras él observaba. En conclusión, hacía todo lo que su padre le decía, porque así debía ser. Los efectos del abuso de cualquier tipo son impredecibles. O sea, tienen. Y usted se pregunta que cómo esta situación llegó a este punto. Porque desde el primer día que el maldito loco este vino y le dijo a la mujer, ven que vamos a hacer la paja arriba de la comida. La mujer tenía que salir huyendo o resolver de una manera o de otra. Porque una gente que piense vainas así, no es que está loco. Los locos se ofenden si le dicen loco a este tipo. Usted está peor que lo loco 20 veces. Y la familia de esta joven. Tienen que buscarle ayuda desde que ella dijo el primer, la primera vaina loca que este maldito pervertido se le ocurrió. De una vez, buscarle un sitio donde coger. Porque gente así están ido de la mente. Gente así son un peligro para la sociedad. O sea, en cualquier momento van a hacer algo peor. Y mientras más confianza cogen, más grande. Es la locura que se le ocurre. El 3 de junio del 2021, Carmen Paulino Gabriel, de 27 años, fue asesinada de 351 apuñaladas. Y eso fue la culminación de una pesadilla que esta mujer vivió al lado del maldito loco este y del mal loco todavía. Hijo de él, que también le daba golpe. Y el pendejazo él te lo ponía que le diera golpe. Si la mujer venía y hablaba duro, mandaba al hijo, vuelale arriba. Y se lo aplaudía. Como si eso fuera algo bueno que él estuviera haciendo. Gente así no deberían de estar respirando el mismo aire que usted y yo estamos respirando aquí. Esto se jodió. No, 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 no